¡Origo ya! Para perderse Así que felicidades André ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Carla? Bienvenida Sí, un proyecto nuevo Algo que siempre lo tuve en carpeta Pero por diferentes motivos no lo podía concretar Así que, pero contenta, feliz Feliz de tener mi negocio De poder emprender algo en la ciudad Que también está bueno Yo siempre aposté a la ciudad y me gusta Así que estoy feliz, muy contenta Muy bien, bueno Un comienzo diferente, por supuesto Por lo que significa Porque vos en lo que es comercio y atención al cliente Tenés años de experiencia ¿Cuántos años trabajas? 38 38 años de comercio, sí Siempre trabajé en relación de dependencia Pero bueno, esta vez aposté y dije ¿Por qué no? Era el momento Por diferentes motivos Por la edad Y dije, ya está Ahora sí Es aquí, es ahora Exacto Es aquí, es ahora Así que me animé Me animé Apostando Nos encantan Nos encantan las historias Sobre todo de mujeres Que se animan Y como vos decís En una etapa En la que hay que dar ese salto Vos dijiste, lo doy Sí, 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 sí Yo estaba trabajando muy bien Feliz Pero bueno ¿No es que te quedaste sin trabajo como otras? No, no, no No, no, no Y también creo que también la pandemia fue algo que dije ¿Cómo hizo? Sí, sí Dije, bueno, ya está Hay que empezar de cero Y hay que empezar de cero En algún momento Y así nació Stileto Y contame un poquito Lo que hay acá Es un negocio que te hiciste para vos Se me da miedo Mirá, yo le digo a mis amigas Voy a traer Voy a vender lo que a mí me gusta Lo que yo me compraría para mí Bien Entonces, esa es la idea Está toda la mercadería más que chequeada Se puede decir Total Conocés todas las marcas Chequeada, probada Lesteada Sí, 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 sí Las marcas de los zapatos las uso Sí, 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 sí Todo, todo está chequeado Sí, sí, sí Bueno, hay indumentaria Calzado y accesorios Claro Sí, sí, indumentaria de dama No pantalones Por ahora Todo lo que sea Blusa, suéter, tejido La parte superior Claro, correcto Y algo de accesorios Pashminas Pañuelos Pañuelos de seda Y billú Y billeteras Y un poquito De todo lo que a mí me gusta Lo que nos gustan las mujeres Mucho diseño hay acá adentro Ay, sí, sí, sí Es la idea Algo diferente Sí Otros colores Por ahí Otras cosas Sí Se puede decir que es para una franja etaria amplia, ¿no? Porque hay cosas que son muy de tendencia Que pueden ir para cualquier edad Obviamente de adolescentes En adelante, no niños Y hay otras más clásicas Sí, sí, sí Yo en realidad, bueno Soy una señora grande Pero me gusta vestirme moderna Entonces La idea es eso Que tanto lo pueda usar una señora de mi edad Como una chica de tu edad Tengo hijas de tu edad Y les encanta todo lo que tengo Así que Yo, chicas Ya estoy testeando por acá Tengo varias Me quiero probar todas las botas que hay acá, chicas Todas Porque aparte, bueno Esto es súper tendencia Este taquito así Transparente Súper tendencia Viene mucho la combinación Así Sí De texturas Amo Sí, sí, sí Siempre vuelven, ¿viste? Siempre Siempre Eso sí Y es un clásico Porque aparte Lo usás para todo Con todo En todo momento Sí, sí, sí Porque lo podés usar del día De noche Depende Lo que te pongas Funciona Siempre ¿Y hay marcas nacionales O internacionales? Que no vamos a nombrar Algo importado tengo Sí Algo importado tengo Porque me gusta Y ya lo he usado Y me encanta Entonces dije También Vamos por eso Vamos por eso Sí, sí, sí Bueno, André ¿Cómo te imaginas a tu clienta? Digamos La mujer que va a venir A vestirse a estileto ¿Cómo es? Mirá Yo creo que Todas las mujeres Tenemos algo Sí, sí Unas de una manera Otras de otra Hay mujeres más finas Otras no tanto Pero todas tenemos En el interior Eso femenino Que nos gusta la pilcha Que nos gusta Nos gusta vestirnos bien Así que Esa es la idea Que vengan Que se sientan cómodas Charlaremos Charlar seguro Con las mujeres Sí, sí, sí Que no solamente Vengan a comprar Que vengan a pasar Un rato conmigo Que está bueno Vos vas a ser sociales No, olvídate Por eso estás En atención al público Toda la vida Sí Y tenés pensado Estar vos aquí Sí, sí Por ahora sí Pero bueno Si en algún momento Tengo que viajar O algo Pero va a ser muy familiar Mi suegra Por ahí Alguna amiga Pero no Yo Sí, sí Vos disfrutando Este lugar que has hecho Con muchísimo amor ¿Cuánto tiempo Te llevó prepararlo? Y Desde el primero de febrero Ajá Sí, sí, sí Empezamos Todo fue más de en casa Algunos amigos Que nos ayudaron Bueno, con la pintura Y eso Pero todo Todo muy Muy Este Muy de hogar Sí, sí André Para despedirnos Creo que me des Tus tres infaltables En el armario de una mujer Esas tres cosas Tres, decime Yo sé que hay más Pero tres que a vos Que no tienen que faltar A vos por lo menos Que no tienen que faltar Es una camisola larga Sí Que va con un jean Te salva Te viste y cómoda Un saco de paño Cualquier color Puede ser corto o largo Correcto Sí Un saco Este Y un pantalón negro De vestir Si es palazo Mejor Con esas tres cosas Te las pones juntas Eso Sí 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 Porque estás vestida Para cualquier ocasión Podés ir a una boda Podés ir a cenar O podés andar a la tarde Claro Exacto Es tal cual Sí, sí, sí André Muchas gracias por esta nota Años yendo a tu comercio A tu comercio que trabajabas Y sin poder pescarte Te tocó ¿Cómo te sentiste? Bien, 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 bien Bien, bien Así que bueno Acá estoy Cuando quieran Estoy para Sí, que vengan a conocerlos Las clientas Tengo ya gente que me conoce De hace muchísimos años Así que Nada Esperándolos Con los brazos abiertos Muy bien Bueno, a disfrutar éxitos En lo que viene Gracias, gracias Gracias mi amor Gracias Muy felices De poder acercarles A través de la pantalla Este nuevo comienzo Andrea Con Estileto Moda y Calzado Así que ya saben Quedan todas invitadas A conocer este hermoso espacio Estileto Moda y Calzado Un lugar pensado Para la mujer de hoy Donde encontrarás Confort Calidad Elegancia Y las mejores tendencias Trabajamos con marcas Nacionales E importadas Visítanos En Alsina 298 Encontrarnos En Instagram Como Y en Facebook Como Estileto Moda y Calzado